¡Qué bien golpea la pelota! Va a ser difícil pillar en un renuncio a este guardameta. ¡Kalström! ¡Ever! El árbitro señala, saque de banda. La bola está otra vez en juego. Parece que tienen prisa, Manolo. ¡Apaña tiro! El guardameta rechaza. Saque de banda. ¡Qué bien ha puesto la pelota al primer palo! La defensa está atenta y recupera tras ese centro. Pasa de escuela. ¡Apaña tiro! ¡Juego conjurado! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Casi consigue arrebatársela! El a mid. ¡Juego conjurado! ¡Prueba fortuna! El arquero no ha podido atraparla ¡Menudo centro! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien El árbitro señala posición antirreglamentaria ¡Jurado controla la pelota! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 Esto está siendo digno de ver, Paco Con dos equipos buscando la portería contraria Sí, Manolo, hay ocasiones para unos y para otros A ver cómo acaba esto Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte El centrocampista corta el ataque del rival El árbitro El árbitro Ebel Calstron ¡Jurado! ¡Ese pase de esto! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol El Amir. Jurado. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué bien le pegó! ¡Gol! ¡Ajo! ¡Ha materializado! ¡Haco, no sé muy bien qué decir! Ya van varios goles encajados y me estoy cabreando. Está claro que un portero no puede ganarte un partido, pero sí puede suceder lo contrario. Y me temo que eso es lo que estamos viendo hoy. Están consiguiendo una ventaja contundente. ¡La pega de volea! ¡Ojito! ¡Que anota nuestro gol! ¡Qué pedazo de volea! No se ven muchos de estos goles. Son remates muy difíciles. Un balón raso como ese es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. El marcador es cada vez más contundente. Contundente. Y ese balón sale del terreno del juego. ¡Tras rebotar en él! Toma carrerilla para sacar desde la esquina. ¡Viva! ¡Qué chutazo! Coloca el balón y se dispone a sacar de córner. ¡Qué bien golfea la pelota! El guardameta desvía un remate que acaba entrando. La jugada tuvo el mejor premio posible, Paco. El balón cayó desde la banda y metió el pie para enviar a gol. Les van a faltar sitio para correr. ¡Qué humillación! Pierden 5-0. El árbitro ha parado la jugada. ¡Qué va a hacer el árbitro! Eber le vuelve a pasar el balón. Bueno, eso ha sido falta. ¡Qué va a hacer el árbitro! ¡Qué va a hacer el árbitro! No sé si hay alguien que se imaginaba algo así, Paco. El partido está muy igualado. Esto es un toma y daca. Pero hay uno... ¡Vaya tiro! Sin peligro para el portero, Rivas. ¡Vaya churro! No consiguió pegar al balón en el centro. ¡Qué va a hacer el árbitro! 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 ¡Fuera de banda! ¡Eber! La entrada es buena y gana en el esférico Calstron Cuidadito con eso El guardameta rechaza Ebel Ha interceptado perfectamente al atacante Y se ha hecho con la pelota Nos acercamos a los minutos A finales de un partido que ha sido dominado De cabo a rabo Una gran ocasión Atención, atención Eso ha estado cerca No sé si ha llegado a tocar incluso el larguero Ya solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario Para que finalice el encuentro El Amid Intentan recuperar el balón ¡Qué rápido ejecutó! Esa estirada ha sido magnífica Los jugadores se colocan para rematar el córner El arquero atrapa el balón sin problema El amid Emil Le ha concedido espacio. Esto es fuera de juego. Entrega de cabeza. El ataque no pasa del medio campo. Ocasión clara para marcar. Esto promete. La pega de volea. Casi consigue marcar. Finaliza el encuentro y cinco lobitos tenía la loba. 5 a 0. Hoy me he quedado con buen sabor de boca con la victoria de estos chavales. Siempre sienta bien mirar los puestos de descenso más allá de la frontera. Y con los tres puntos de hoy pueden permitírselo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo que sube el luminoso! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol Gracias por ver el video.